¡Oigan! ¡Oigan! ¡Un criminal acecha en las calles! ¡Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento! ¡Se ruega a los ciudadanos que avisen a los guardias si lo ven! ¡Diez libras para quien lleve al demente ante la justicia! Para empezar, podrías arrancar los carteles. Vuelve junto a mí cuando hayas terminado. No pueden vernos juntos hasta que arranques los carteles. ...del primer disparo, pero sospechoso de ser estimativo. Muchos especulan sobre sus motivos. Una muestra de solidaridad... ...no tengo nada que decirte mientras siguen con esos carteles. ¿Eh? ¿Tú? ¿A dónde te crees que vas? ¡Entra! ¡Por aquí! ¡No escaparás tan fácilmente! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ah, Connor, ahí estás. Quiero que conozcas a Cyrus. ¿Es el asesino? Haya paz. Cyrus está de nuestra parte, o más bien, lo estará por un precio. ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende. ¡Atención, atención! ¡Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado! Se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen. Los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida, huyendo hacia los muelles armado con un fusil. Muchas gracias, Cyrus. Un placer. Venga, vamos. Todavía nos queda algo de trabajo por hacer. ¿A dónde vamos? A la imprenta. ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Los hace una máquina. Tenemos que desactivarla. No te muevas. No te muevas. Maldición, llegamos tarde. Han montado un control. Vamos, por aquí. Puedo ir por los tejados hasta allí. No, será mejor que aprendas a usar los túneles. ¿Túneles? Los masones tienen toda una red de túneles bajo la ciudad. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte rápido y en secreto. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte. ¡Baja ahora mismo de ahí! Pues ya hemos llegado. Venga, entra. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte.